Ahí estuvo Ignacio Carlock con las cámaras y micrófonos de nuestro programa. ¿Vamos con ellos? ¡Santa Claus! ¡Ay! Mis amigos del mundo del espectáculo. Pasen, pasen a festejar con nosotros esta Navidad. ¡Adelante! Entonces hoy 24 están esperando a Santa Claus en esta casa. Bueno, realmente ese es nada más el pretexto para reunirnos. Esperamos el nacimiento del niño Jesús a las 12 de la noche. Hoy lo arrullamos, tiene su madrina, le cantamos, le rezamos. Y después viene Santa Claus, adoptamos también la costumbre norteamericana, ponemos el árbol, hay regalos. Y la pasamos muy bonito en familia. ¿Esto desde cuándo lo celebras? Desde que tengo gusto de razón. Mi mamá era muy tradicionalista. Ella ponía un nacimiento precioso, quitaba todo lo que eran los muebles de la sala y el comedor. Ponía un nacimiento muy bonito. Todos los animalitos eran adecuados del tamaño, unos con otros. El cielo le ponía lucecitas para que brillara. Y después ponía un río muy bonito, le ponía un motorcito y corría el agua. Era algo sensacional, nunca lo voy a olvidar. Desgraciadamente ya no tengo tiempo para todo eso. Y ganó un premio como el primer nacimiento, no sé desde hace cuántos años. Y nosotros ahora tenemos las dos costumbres, la del nacimiento y la del árbol. Entonces, ¿creciste con eso cuando te casas, tienes a tus hijos, les das eso que tienes dentro? Por supuesto. Nací en una familia muy bonita. Bendito sea Dios, he hecho una familia muy bonita. Mi esposo, mis hijos y yo nos adoramos. Y creo que eso es lo importante. La unión familiar en todas estas fiestas. ¿Y la cena? La cena, soy muy mala para la cocina. El año pasado hice pavo y comimos tortas de pavo 15 días. Entonces ahora va a ser cena sorpresa, me la van a traer y va a quedar mucho mejor. ¿De verdad no cocinas? Nunca tuve tiempo de aprender. Y realmente lo poquito que hago, dicen que lo hago muy bien. ¿O será que me quieren mucho en esta casa? ¿A qué hora van a abrir los regalos? Primero se rezan. Primero se arrulla el niño. Y después llega Santa Claus con los regalos. Todos abrimos nuestros regalos. Y la pasamos sensacional. En una unión muy bonita. Y gracias a Dios que existen estas fechas. Porque se deja uno de problemas, de cosas feas, de pensamientos negativos. Y todo es bonito, positivo. Y lo mismo les deseo a ustedes, a todos los amigos que están en casa. Que pasen la más bonita de todas las navidades. Y que Dios los bendiga siempre. Y luego, nos vemos en la correspondentxa. Y luego, nos vemos en la próxima. Y luego, en la próxima. Y luego, en la próxima. Gracias.